Los robos y los allanamientos a las viviendas se han estado reportando desde hace un año y medio, casi dos. Pero se agravaron más hace ocho, nueve meses. Todavía, inclusive hace una semana, semana y media, robaron una unidad. Se han robado varias motocicletas, de aquí se han robado dos, tres motocicletas en pleno día. Pero la última que se tuvo conocimiento y que de entrada se presentó denuncia, se encontró en uno de los domicilios, que es el número 26 de la calle Basurto, y pues desgraciadamente no procedieron, aun cuando a los oficiales se les presentó la unidad, vieron que se ubicó en la propiedad, aun cuando se les hizo de su conocimiento, no solamente a policía municipal, también a policía estatal, que la persona a la cual se estaba solicitando se presentara y se hiciera lo que es el levantamiento del reporte para anexarlo al expediente de la denuncia. Increíblemente a la persona solamente la canalizaron por una falta administrativa. Se encontraron accesorios, llaves, limadas, que les pueden, creo les denominan llaves maestras. Una persona que no es discriminar, pero pues no se le ven medios como para tener cinco o seis carros, y tenía llaves de Chrysler, de Dodge, de Chevrolet, de motos. Es increíble que alguien de un bajo estrato social, porque así se le puede denominar. Cuente con llaves de vehículos. Bueno, lo identificamos gracias al servicio que se está dando por medio de varios vecinos, que ya tienen lo que es circuito cerrado, y cuentan con cámaras de vigilancia. Esas mismas cámaras pues nos dieron a nosotros la ayuda, el soporte, para poder hacer el señalamiento directo. La vestimenta que presentaba la persona que se presentó, la persona que se señaló, era la misma de la que aparecían los videos, en donde transitaban en el vehículo que se había reportado como robado. Casualmente, después de que se detiene, se hace todo el movimiento, se lo llevan, y únicamente fue presentado por una falta administrativa. ¿Qué han detectado los robos? Han sido en diferentes horarios. El último fue a las ocho de la noche sobre la avenida de Hidalgo, a escasos que le gusta, a 200, 300 metros de la calle Zaragoza. Y estamos hablando de una zona en la cual estamos protegidos, o se supone que están asentados los poderes del Estado. Como para no tener una respuesta inmediata, la verdad es más preocupante todavía. ¿Alrededor de cuántas casas han sido allanadas? Pero entre siete y ocho viviendas, y no nada más de esta calle. La desventaja es que esta calle tiene comunicación por los mismos periodos que ya son muy antiguos, todo eso. Oye, ¿y en qué lapsos fueron estos robos? Han sido lapsos realmente cortos, cuando se empezaron a detectar ya los allanamientos directos de las viviendas, fueron lapsos entre semanas y días. El más espaciado del que nosotros tenemos conocimiento fue en febrero de este año. El siguiente fue a mediados de febrero, no pasaron ni tres semanas, dos semanas. Ya de ahí descansamos, por decirlo de alguna manera, medio mes, un mes. En marzo, a finales de marzo, se dio otro allanamiento. Hubo un daño patrimonial en una de las casas, un daño a lo que es la instalación de servicio de agua. Y así por el estilo, cabe hacer mención también que aquí la mayor parte de la población es ya adultos mayores. Muchos no cuentan tal vez de momento para poder reaccionar, para defenderse. Y desgraciadamente, cuando se piden los apoyos, la reacción de la policía es perdida. ¿Cuál es la relación con el punto de narcóticos anónimos? La relación es que es una unidad habitacional denominada vecindad, en la cual está plagada o está totalmente dividida en lo que son cuartos, es una cuartería. ¿Cuál es la relación que ahí viven todos a los que se les ha encontrado algún tipo de culpabilidad? ¿Cuál es la relación final? Ahí encontramos el vehículo robado, el último vehículo robado, una motocicleta. De trabajo, por cierto. Ya no hemos visto a la persona que se detuvo la última vez por el robo de la motocicleta. Pero cabe hacer mención que las mismas personas a las cuales se les detuvo en ese mismo momento, pues ya se encuentran ahí. Ahorita no los hemos vuelto a ver porque también, pues si nosotros hacemos las labores de la policía, es arriesgarnos a adicionar. Y pues lo que buscamos es una tranquilidad general. Gracias. 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 Gracias.